Buenos días mi amor, he hecho un maquillaje normal, solo he usado una sombra, feliz miércoles para todos mis amores, que lo paséis muy bien, la línea le queda un poquito mejor una parte y otra, dependiendo a poco y a poquito el día, esto es el maquillaje, solo he hecho una, solo una línea, me he pintado, si se hace, queda así, queda bien maquillado, así, y la prohibido tirar vacuna, mantengamos el río limpio ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estaba muy preocupado, pero parece que al final todo ha ido bien, conseguido darme esquivazo, a tres pasos no vale, ¿eh, no dices? Adelante, vamos, pruébalas, ¡qué buena pinta tienes! ¡Que aproveche! Bueno, pues tanto quieres esta tarta, encéntate a mí, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho solo un tono, y este es el look que me ha quedado de hoy, miércoles, y este es el último, solo he hecho dos tonos, pero junta los dos tonos, esos dos tonos, y lo junta, y lo que me ha quedado, a mí me gusta, estoy quedando un poquito mejor la línea esta que hago, y he usado el lápiz línea, y el lápiz, el lápiz este de línea negro, cuando queda así queda un poquito mejor, que sí, mi amor, que me apenáis, queda mejor así, y mi gracia, mi amor, es que salga todo bien hoy, que esto salga todo bien, cariño, es lo único, es lo que me ha quedado, solo he hecho dos tonitos.